¿Qué haría usted si tiene frente a frente al sujeto que abusó sexualmente no de una, sino de tres de sus hijas? En una corte de Michigan sentado vistiendo un traje de convicto naranja, estaba Larry Nassar, el médico que por décadas logró convencer a cientos de gimnastas menores de edad y a sus padres que sus manos eran milagrosas para calmar los dolores causados por el esfuerzo físico, pero se llegó a comprobar que las agredía sexualmente. Una de las 160 víctimas dejaba en claro el daño que este exceso ocasionó en su vida y luego le llegó el turno a Randall Mcgrave, padre de tres deportistas abusadas. Yo le pido a usted, como parte de esta sentencia, me daría cinco minutos en el cuarto de este demonio. ¿Puedo hacer eso? Eso no es como... ¿Sí o no? No, señor, no puedo hacer eso. ¿Puedo darme un minuto? Usted sabe que no puedo hacer eso, eso no es como nuestro sistema legal... Inesperadamente, este padre indignado ante tanto desenfreno se lanzó hacia donde se encontraba el pedófilo. Todos quedaron perplejos que el caos se apoderó de la sala. ¿Y si esto le sucedería a ustedes? gritaba Mcgraves. Nadie puede comportarse así, decía la jueza, mientras los oficiales trataban de someterlo. Esto no lo ha vivido, señora, le dijo el padre a la magistrada. En cámara lenta se puede apreciar los rostros de angustia de alguna de las víctimas que a pesar de que expresaron durante el juicio de que Názar merece quemarse en el infierno, quedaron sorprendidas por la reacción de este padre. Este ángulo muestra cómo el convicto fue sacado del lugar pensando quién sabe qué. Perdí el control, lo ciento, cien por ciento, dijo el padre frente a la jueza con sus manos esposadas. Yo le creo, respondió la magistrada y aceptó sus disculpas. Yo no soy un héroe, mis hijas son las heroínas y las víctimas de esta atrocidad, terminó diciendo Mcgraves. Este padre se comprometió a no tener más reacciones de este tipo. En total, Larry Názar enfrenta 175 años en prisión. Si piensa que es mucho, la mayor condena emitida en Estados Unidos es de 30 mil años y el sentenciado también fue un pedófilo en 1994.